La Ruta Nacional Número 9 La vecina belvillense María Guevara estuvo internada durante mucho tiempo debido a una seria enfermedad Y cuando regresó a su casa la encontró prácticamente vacía Entre otros elementos le robaron heladera, cocina y mesa Para lograr su propósito destrozaron puertas y ventanas de la vivienda El Colegio de Abogados de Belvil ratificó en un comunicado su férrea oposición A la normativa impuesta por el Gobierno Nacional de extraer de la jurisdicción judicial Las cuestiones relativas a sucesiones y divorcios Además, desmiente que esta práctica vaya a abaratar el costo de las mencionadas tramitaciones Directivos del Colegio Local de esa especialidad Fueron recibidos por el Ministro de Justicia de la provincia, Julián López Ante quien solicitaron se permita la comunicación virtual con personas presas Habiliten procesos abreviados en causas laborales Y se construya la Alcaidía que supo tener la Policía Provincial en nuestro medio En Morrison se convino formar la Mesa Educativa propuesta por el Gobierno de Córdoba Para ampliar el horizonte formativo en cada localidad El municipio de Pascanas mejora los accesos y la avenida principal de la localidad A la vez que en Alto Alegre confían en conseguir la financiación de la provincia Para expandir su centro de salud